Muy buenos días, vamos a dar inicio al tercer foro del futuro y voy a dejar aquí al presidente de ese plan, señor Mariano Felipe Pazoldán, para que inaugure este tercer foro. Muy buenos días, es un placer estar con todos ustedes en este tercer foro del futuro. El primer foro tuvo que ver con un tema de educación, el segundo con un tema de seguridad alimentaria y ahora el tercero con el tema de cambio climático. Creo que es importante tener justamente una mirada prospectiva de las cosas que pueden suceder para comenzar a actuar desde hoy, pero sabiendo justamente cuáles son las consecuencias de no hacerlo si es que no enfrentamos todos estos retos que están por venir. Los hemos invitado porque cada uno de ustedes tiene alguna especialidad, son expertos en su tema y lo que queremos es justamente que nos ilustren con esas ideas, con esos conceptos y de alguna manera sirvan para después poder terminar redactándolos en algún documento que es el documento del Plan de Desarrollo Concertado del Perú al 2050 y que nos ayude justamente a que cuando se tomen las acciones de cada una de las diferentes instituciones tengan en mente justamente este tema que es vital. El cambio climático, como ustedes saben, es un tema que está en la agenda mundial pero que sin embargo, más allá de las conversaciones, todavía no han habido compromisos, todavía no han habido fechas concretas, todavía no han habido en el tema de reducción, por ejemplo, de los gases invernaderos, a compromisos específicos de qué cosa se va a hacer. Y eso significa obviamente que va el riesgo de que la temperatura aumente más allá de lo que estaba previsto, estos dos grados centígrados con obviamente consecuencias impactantes para el mundo que probablemente ninguno de nosotros hemos vivido la experiencia y que cuando desgraciadamente nuestros hijos o nuestros nietos la vean de repente nos echarán la culpa de por qué no hicimos algo cuando nos tuvimos la oportunidad de hacerlo. Por otro lado, sabemos obviamente que este cambio de temperatura va a crear un cambio de humedad y eso va a significar mayores lluvias, mayores sequías y que Perú, no obstante, es uno de los países líderes a nivel de reservas de agua también sabemos que va a ser uno de los países líderes que les va a afectar el tema del cambio climático porque tiene creo que cuatro de las cinco condiciones justamente de riesgos. Entonces, cómo hacer un planeamiento basado justamente en tratar de mitigar ese riesgo es parte de la labor que nosotros tenemos que hacer. Ya se está trabajando en lo que se llama el Plan CC que justamente también tiene que ver un tema de prospectiva. Se está trabajando por otro lado en actualizar el eje 6 que tiene que ver con recursos naturales y medio ambiente. se está trabajando también con algunas instituciones como es el Ministerio del Medio Ambiente, como es Relaciones Exteriores, como es el Ministerio de Economía para garantizar que justamente tenemos primero las ideas claras después los recursos basados en esas prioridades y después la cooperación internacional que también nos puede ayudar justamente a tratar de traer toda esa información que en estos momentos existe y que en lugar de estar tratando de intentarla obviamente también podemos aprovechar de esa experiencia internacional. Pero bueno, la idea es que ustedes sean los protagonistas de esta mañana, que ustedes sean los que realmente intervengan y nos cuenten cada uno cuáles son sus principales preocupaciones y que sea una primera reunión porque creo que lo importante no es solamente generar un tema de conversación inicial, sino la idea es después ponernos a trabajar para garantizar que estas ideas se vuelquen en acciones y que de alguna forma se comiencen a ejecutar. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a este foro de futuro. A ver, el formato del foro es bastante sencillo, lo hemos circulado, lo hemos compartido con ustedes. La idea es, primero vamos a comenzar con una pequeña presentación que nos va a dar algunos puntos para reflexionar y para empezar a, digamos, a la discusión propiamente dicha. A cada participante se le pide que, bueno, que se pueda ser muy breve, no más de un minuto, ¿verdad? Y si no voy a tener que intervenir yo como dictador, ¿sí? A dictar que no pasen del minuto. Así que comencemos con la presentación que ha preparado el grupo aquí en Prospectiva, en ese plan. El hombre es extraordinario. Hemos logrado las hazañas más increíbles. Hemos hecho cosas impensables. Hemos conseguido hacer posible lo que parecía imposible. El hombre. Hemos cambiado el clima. Hemos aumentado el nivel del mar. Hemos acabado con numerosas especies. Hemos levantado ciudades donde solo había bosques. Hemos cambiado las migraciones de las aves. Hemos conseguido abrir un agujero en la capa de oceano. Hemos creado nuevas enfermedades. Hemos transformado selvas en desiertos. Hemos contaminado el agua. Y el aire. ¿Quién sino el hombre es capaz de agotar los recursos naturales? ¿Quién sino el hombre puede cambiar esto? Desarrollo sostenible. Cambiemos el mundo sin cambiar el planeta. Podemos hacerlo. Nosotros somos una especie flexible y innovativa. Y tenemos la capacidad de adaptar y modificar nuestro comportamiento. Ahora, tenemos que hacerlo más probablemente si nos vamos a lidar con el cambio climático. Es el mayor desafío que hemos enfrentado. ¡Gracias! 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 We canć! We can do this. We can change the world. Our use of fossil fuels for energy is pushing us towards a climate unlike any scene in the history of civilization. Adding carbon dioxide to the atmosphere warms things up. The rise in CO2 comes from burning fossil fuels. When you burn them, add oxygen, it makes CO2 that goes in the air. We're reversing the process by which they form it. We're talking about something that affects the entire earth. Problems that transcend nations. It is important that the world get together. To face the problems which attack us as a unit. Evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world. Silence offers us answers. So these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this. We can change the world. We can change the world. We can change the world. This is a fact. Los bosques se convertirán en sábanas Habrá menos producción de alimentos De no poder adaptarse, muchos animales se extinguirán Incluyendo los ovulados Históricamente los niveles de CO2 nunca han superado los 350 ppm Sin embargo ya estamos en los 391 partículas por millón Ningún evento natural ha generado tal contaminación en la historia La NASA, señor Jim Hansen, considera como límite de seguridad 270 partículas por millón Hace 20 años que superamos esta cifra Por primera vez se han encontrado osos polares ahogados Y aquí no llego a entender lo que dice El número de huracanes de categoría 4 y 5 se ha duplicado en los últimos 30 años Lonnie Thompson está aquí, es un investigador muy amigo de Eduardo Calvo Observando el último de los bloques de hielo de los glaciares de Kilimanjaro En 10 años ya no habrá más nevados en Kilimanjaro El 40% de la población mundial recibe agua potable desde el agua, desde el hielo de los glaciares En los próximos 50 años ese 40% experimentará no sé qué cosa Lo que dice Es un poco el problema de la tecnología, ¿no es cierto? Experimentar el apagón, bueno, sí Bueno, esto son, nosotros hemos compartido con ustedes un pequeño documento, ¿no? Donde hay algunas perspectivas del 2050 En términos de población, economía, impactos directos, indirectos y consecuencias del cambio climático ¿No? Aquí tenemos a Eduardo Calvo Yo quería que Eduardo nos diera una primera impresión Sobre lo que significa el problema del cambio climático Porque la verdad es que hay muchas posiciones, ¿verdad? Hay unas posiciones medias escépticas Lo que nosotros hemos decidido para esta conversación es ignorarlas totalmente Hay un hecho El cambio climático se está dando todos los días Y a los escépticos los dejamos de lado Vamos a tratar de considerar y evaluar las consecuencias de este cambio climático Muy buenos días a todos Mi nombre es Eduardo Calvo Y veo muchas caras de amigos y compañeros de mucho tiempo Y por supuesto también a muchas personas que no conozco Y me he encargado a hablar sobre el origen Y cómo el problema venía evolucionando Y mirarlo con una visión prospectiva Con una visión hacia el futuro Que cada vez es un futuro más cercano Estamos hablando de, estamos a solo una generación de distancia De acercarnos a lo que hasta hace algunos años lo veíamos tan distante ¿No? En mediados del siglo XXI Entonces, yo había puesto una presentación Pero parece que de momento tenemos un pequeño problema técnico Así que voy a comenzar a hablar La primera era sobre el origen del problema A pesar de que el cambio climático parece ser un problema muy nuevo En realidad la persona que lo planteó fue un físico, un químico sueco Famoso físico químico sueco Arlenius En 1896 Él ya escribió de que las emisiones de dióxido de carbono Podrían terminar alterando el sistema climático Por supuesto, él lo escribió en una época En que las tasas de quema de estos combustibles fósiles Eran tan bajas Que según él, eso demoraría unos cuantos milenios en ocurrir Él no tuvo ni idea de lo vertiginoso que sería el siglo XX La primera mitad del siglo XX La humanidad estaba muy ocupada matándose entre ellas Así que no le dedicaron mucho a los problemas científicos Y justamente la época de la Guerra Fría En una época en que la guerra continuaba En cualquier otro plano, menos en el campo de batalla Entre la Unión Soviética y las potencias del Atlántico Norte Pues motivó a que se desarrollara Una mayor investigación científica Y ya hacia fines de la década de los 50 Hay una laminantes Ahí vemos al recientemente fallecido Falleció en el 2007 La segunda fotografía es el doctor Bert Bolin Primer presidente del IPCC Él viaja, él estaba trabajando en los Estados Unidos Y va específicamente a Washington En mayo del 59 Es decir, hay un peligro para todo el sistema climático Si aumenta la concentración de CO2 en más de 25% Y eso ya ha sido hace rato largamente superado En 1960 el doctor Killing nota que las concentraciones de CO2 Crecían y esa imagen de esa sierra que va variando De acuerdo a las estaciones del año Pero que va siempre en la misma dirección creciente Y como ya se dijo Ya supera los 391 partes por millón en volumen Es ahora una de las imágenes más conocidas En la ciencia a nivel mundial La siguiente Esto nos lleva a que hace un cuarto de siglo Y luego del descubrimiento del agujero de la capa de ozono Las Naciones Unidas se formulan una pregunta Estamos alterando los humanos el sistema climático Y crearon una institución para responder a esa única pregunta El IPCC, el Panel Intergovernamental sobre Cambio Climático En 1990 el IPCC responde como acostumbra responder la ciencia Dice, si, lo estamos alterando Pero existen muchas incertidumbres Y las incertidumbres son muy grandes Y lo que hemos ido haciendo a lo largo de toda esta época Desde 1990 Es, hemos ido aumentando la certeza Y en 2007 el IPCC se pronuncia Y dice, el calentamiento del sistema climático es inequívoco No queda la menor duda La siguiente Así que, la situación actual Las emisiones anuales Hoy en día están estimadas en 35 mil millones de toneladas métricas por año Y creciendo La concentración de CO2 Como ya se dijo 391 partes por millón en volumen Y crece a una tasa de 1.8 por año Esto que significa Que en 5 años, para el 2017 Ya habremos superado los 400 Esta situación 391 partes por millón en volumen El planeta no la recuerda en los últimos 15 millones de años Y representa un aumento de 0.8 grados Sobre los niveles preindustriales de temperatura promedio global Habíamos hablado también de los escépticos Los escépticos hay de tres tipos No hay cambio climático O el cambio climático no es causado por el ser humano En cuanto a que no hay cambio climático Bueno, aparte de lo que es la observación y la percepción general Todas las academias del mundo han dicho que sí lo hay Y también han dicho que sí es en buena medida de origen humano Indudablemente esto funciona en una variabilidad natural Pero existe un fuerte componente humano Hay gente que quiere sobrecargar la atribución de la radiación solar O de otros factores naturales Pero esto no se da así Otras gentes dicen Sí, sí, hay cambio climático Pero existen cosas más importantes La malaria, el dengue, la pobreza, la educación Dijo una serie de cosas son más importantes Existen opiniones como el señor Longport Que escribió el ambientalista escéptico Su grupo de amigos, el consenso de Copenhague Incluso premios Nobel de Economía como Thomas Schelling Se manifiestan a que existen cosas más importantes Y bueno, puede que tengan un punto Si estamos en un país en África Que se está la gente sufriendo hambrunas Y se están muriendo de hambre Probablemente en ese país sí hay cosas más importantes Y que pensar en un cambio que va a llegar en varias décadas Pero en un país, incluso en un país como el nuestro Donde ya la población de clase media alcanza ciertos niveles Ya comienza a ser una de las cosas Que van adquiriendo más y más importancia cada día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!